Mientras presentamos simplemente corrientes desde el paseo Terrazas del Paraná, les invito a ponerse el equipo. Ya se viene una nueva propuesta de Almendra Gym. Hoy vamos a mostrar un poquito de lo que es nuestro entrenamiento personalizado en la sala cardio, con dos excelentes profesoras que están bien capacitadas para dicho entrenamiento. En este caso está la profe María Dálida, o Maru como la conocemos, y la profesora Carolina Ramírez. Maru, contanos cómo es lo tuyo acá en la sala cardio. Buenas tardes. Nosotros acá en sala cardio se adapta el ejercicio a la persona, a la condición física, a la edad, al sexo, al problema que tenga, ya sea hipertensión, obesidad. Se adapta el ejercicio a la persona y con eso trabajamos. ¿Cuál es tu capacitación? ¿Cómo te formaste en esto? Yo soy personal trainer y también soy una instructora de musculación. En tu caso, Carolina, te presentamos hoy para el programa. Sí, como dijo la profe Maru, las clases son personalizadas dependiendo la capacidad que tenga el alumno y en base a lo que ellos quieran realizar. Tiene descenso de peso, marcar músculos, solamente mantener o tonificación. Entonces se le hace unos ejercicios de acuerdo a su capacidad. De acuerdo a lo que están mostrando las imágenes, ¿hay mucho de gimnasia localizada acá en esta clase de hoy? Claro, claro, porque yo dentro de poquito me recibo de profesora de vocación física. Hice un curso de personal trainer con el profe Seman y la mayoría que aprendo, aprendo de las chicas también cuando tengo alguna duda. Jessica, hay muchas, muchas clases para elegir. Hay muchísimas actividades, hay mucha variedad para todas las edades, para ambos sexos. Y más que nada, yo como siempre las invito y los invito, como van a ver en las imágenes, también tenemos varones que vienen a buscar un poco de bienestar para sentirse mejor. Vienen a hacer actividad física, a convivir acá un poquito con las chicas, la pasan bien y hacen ejercicio. Y esa es más que nada nuestra metodología en Almendra, es que vengan, que pasen bien y que sobre todo incorporen la actividad física a su estilo de vida. Un año muy especial para ustedes en el que están cumpliendo 10 jóvenes años. Sí, después de tanto tiempo y esto es una actividad, es un trabajo bastante duro, hay que todos los días estar capacitándose para dar lo mejor de nosotros. Y sí, estamos en agosto, estamos cumpliendo 10 años ya en este medio. ¿Qué vemos la semana que viene? La clase que viene vamos a estar mostrando lo que es Zumba, vamos a hacer una fiesta en una clase para que puedan ver cómo el baile es una actividad muy intensa en la cual podemos bajar de peso, divertirnos, desestresarnos y qué nada mejor que hacer con una buena clase de Zumba.